Un gusto saludarle por este medio. Queremos agradecer primeramente a Dios por la oportunidad que nos da de poder hacer esta maravillosa entrevista a nuestro licenciado, Roque Vallecido. Para nosotros es un enorme privilegio poder entrevistar en esta hora y poder hacerle algunas preguntas que yo sé que a usted serán también de mucha utilidad para usted. Así que en esta hora, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros en este espacio. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes para esta entrevista que me quieren hacer y estoy listo para sus preguntas. ¡Qué bien! Tenemos la primera pregunta porque son varias. Nuestra primera pregunta es ¿de dónde nace su pasión por la contabilidad? Bueno, pues yo les diré que mi interés por la contabilidad nació a raíz de que yo estudié de noche y trabajaba en el día. Yo por esa fecha ya trabajaba en Banco Central y pues de ahí nació mi idea pues de que tenía que ser en primer lugar contador. ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¿Qué carrera de estudio estudió usted en bachillerato, en licenciatura y máster? Yo estudié primero perito mercantil, contador público, luego ingresé a la Universidad Cónoma de Honduras y saqué licenciatura en contaduría. Y posteriormente en la Universidad Católica pues saqué mi maestría en administración de empresas con especialidad en finanzas. ¡Muy bien! Usted respondió de una vez a nuestra tercera pregunta, con de realizados estudios. Vamos a seguir con la cuarta. En esta oportunidad, ¿cuál fue su primer trabajo? Pues yo mi primer trabajo fue en Banco Central de Honduras. Ahí empecé a laborar, trabajé por 21 años y pues gracias a Dios también que estoy jubilado del banco. Y eso fue, además de que el banco fue una escuela para mí, pues tengo la bendición de que sigo gozando de algunos beneficios. ¡Qué importante saber eso para nosotros ya que hace un plus a su labor como docente! ¿Qué cargo laboral desempeñó en el Banco Central de Honduras? Ya que me hablas de su primer trabajo ahí. Pues sí que yo desempeñé varios cargos en el banco. Pues como entré muy joven, yo entré de 18 años, yo pues ahí mi primer trabajo fue ser conserje. Pues luego fui en el banco, tiene la oportunidad uno de hacer carreras y le dan la oportunidad de desempeñarse en otros departamentos. Yo pues además de empezar como conserje fui clasificador de precios monetarias, fui cajero pagador, cajero de canje, fui también emergente contable. Desempeñé la jefatura de sección fiscal, departamento de cambio o departamento internacional, encargado de una agencia en agua caliente. Y ya para retirarme, pues mi último trabajo ahí, mi último cargo fue jefe de la sección de crédito y valores. ¡Qué bonita experiencia con una gama enorme de experiencias, licenciado! ¿Y qué le hizo a usted decidirse, luego de haber trabajado tanto tiempo en el Banco Central de Honduras, decidirse a trabajar en la docencia? Pues física es que yo desde joven pues me inclinaba por ser docente, yo quería ser maestro, pero cuando aquí en San Pedro ya no había la clase de magisterio. Entonces había que irse a Comayagua, no sé en qué otros lugares hay de San Pedro. Pero entonces pues no tenía opción prácticamente de estudiar comercio, pero siempre quedó conmigo la espinita de ser docente. Y pues tuve la oportunidad de ingresar aquí a la Universidad Pedagógica ya desde 1996 y aquí estoy todavía. Ok, eso es muy bueno saber esto ya que nos ayuda a nosotras de ir luchando por nuestro sueño, ¿no? Claro. Es importante eso, muy bien. ¿Cuál es su filosofía en cuanto al respecto a la educación? Pues yo pienso que la educación es bien importante, la educación transforma la vida de todas las personas. ¿Lo prepara? Nos preparamos y pues si usted se prepara también a sus familiares, a sus hijos, también tiene que prepararlos. Es bien importante pues poner la educación en primer plano para todo el mundo. Muy bien, qué bien interesante, licenciado. ¿Puede ampliarnos su trayectoria, ya que entramos en la parte docente, puede ampliarnos un poco de su trayectoria en la docencia? Bueno, pues yo también he trabajado en media, en educación media. Yo trabajé en el Instituto Patria y por último yo estuve en el Instituto José Castro López en Cofradía. Y ya de aquí, una de las salidas de Cofradía, pues estoy aquí únicamente en la pedagógica. ¿Actualmente ahorita? Solamente en la pedagógica. Solamente aquí, ¿no? Sí. Muy bien, interesante. ¿Cuántos años he iniciado de trabajar en la docencia? Pues yo empecé en la docencia desde 1998, en media. Y aquí en la pedagógica desde 1996, desde febrero de 1996. Ah. Sí. Bastante tiempo, ¿no? Bastante, ¿no? Así es, bastante tiempo. Tiene mucha experiencia. Ya bien, ustedes están escuchando aquí la entrevista que estamos haciendo con el licenciado, debo mencionar, el licenciado Rocco Vallecillo. Y seguimos con nuestras preguntas, licenciado. Como profesional docente de la universidad, que usted ya mencionó, que el Colmen está laburando, ¿cuáles han sido los retos más grandes a los que usted se ha enfrentado? Repito que el reto más grande fue durante la pandemia. Pues nosotros tuvimos que, como que dice, actualizarnos, utilizar la plataforma, algo que no habíamos hecho anteriormente. Pero, pues la universidad también nos capacitó y ahí fuimos saliendo. Y gracias a Dios, pues, salimos bien. Muy bien. Nunca había vivido una experiencia tal, ¿no? Pues no, porque yo, pues, en virtuales nunca había dado, más que todo, presencial, ¿no? Ok, fue un desafío. Por virtuales, en nuestro medio se hacía más difícil porque se presentaron tantos inconvenientes que no había luz, que no tenían datos, no tenían conexión a internet. Pero fuimos superando todas esas etapas y salimos adelante. Muy bien, para que conozcamos un poco del licenciado Rob Carayesillo. Él es el que imparte la mayoría de clases, ¿verdad? Del área de la carrera de educación comercial aquí en la Universidad Pedagógica, ¿verdad? Y fueron clases difíciles de impartir por medio de forma virtual, ¿verdad? Pienso que es un poco más difícil porque la mayoría de mis clases son prácticas. Así es. Y a veces es más difícil virtualmente enseñar una clase práctica a una clase teórica. Correcto. Ahí está la diferencia. Así es. Es por eso el desafío que te mencionaba un poco en los segundos antes. Hay otra carrera, licenciado, en la que usted hubiese gustado graduarse o estudiar. Aparte de... Pues sí, sí que todavía a veces quisiera estudiar Derecho. Pero, digo, yo tanto trabajo y solo ha sido un proyecto, pero no lo he materializado. Pero sí, me queda todavía esa espinita de ser licenciado en Derecho. Licenciado en Derecho, qué bueno. Excelente, muy apegado a la carrera también de educación comercial. Seguimos, según su experiencia, con sus alumnos, ya estamos para terminar. ¿Qué es lo que más le satisface como docente? Bueno, la satisfacción del docente, vaya, en mi caso, es verlo a ustedes ya como graduados. Nuestro producto terminado. A mí me da mucho gusto, mucha satisfacción. A veces encontrarme con muchachos que yo les di clase en el colegio y que hoy están trabajando en diferentes instituciones. Y ya me saludan, profesor, cómo está. Igual, cuando yo voy a colegios aquí y me encuentro con más don de egresados del área y es bonito saber que usted contribuyó a formar ese elemento. Sin duda, al escuchar las palabras del licenciado Roca Vallecido en esta hora, sentimos una mayor satisfacción él al ver a cada uno de sus alumnos grabados. La siguiente pregunta, penúltima pregunta, al ver grabados a sus estudiantes, que le toma mucho cariño por tantas clases que él imparte a ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que más espera usted de ellos en su nueva etapa como profesionales? Pues para todos nosotros como docentes, lo que esperamos es que se desenvuelvan bien y que pongan muy en alto el nombre de la universidad pedagógica. Ese es lo que uno espera. Y es por eso cuando uno se alegra, cuando uno mira que están trabajando y que se están devolviendo bien. Ok, eso va muy conectado a la siguiente pregunta, que basado su experiencia laboral, una vez ya que usted sabe que los alumnos, sus estudiantes van a pasar al campo laboral ahora a una etapa nueva, decíamos anteriormente, ¿qué consejo explícitamente le podría dar a los licenciados en educación comercial? Bueno, el consejo sería que vaya preparado porque no es fácil, ¿verdad? Aparentemente, pues todos dicen, quiero ser maestro porque es fácil, ¿verdad? Pero sí hay muchos estudiantes que ya cuando están en su última práctica profesional dicen que no, que ya no quieren ser licenciados porque ven que es difícil, ¿verdad? Entonces, para serles honestos, ser docente no es fácil, ¿verdad? Y en media todavía yo pienso que es más difícil porque el número de alumnos que usted cuenta es mucho mayor que los que tenemos aquí nosotros en la universidad. Entonces, lo que les recomiendo es que también tengan paciencia y que también se entreguen a su trabajo, ¿verdad? Porque también para ser docente usted tiene que sentirlo, tiene que gustarle, ¿verdad? No es porque yo voy a estudiar porque me parece que esta carrera es fácil, ¿verdad? Siempre digo a mis estudiantes, tienen que estudiar lo que a ustedes les guste porque en el trabajo es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo y si nosotros estudiamos una carrera que no nos gusta, entonces vamos a ser profesionales frustrados y ahí nosotros prácticamente una persona que estudia algo que no le gusta, que no nace de él, entonces se va a ver frustrado y va a pasar amargado. Entonces, cuando usted disfruta su trabajo, pues los días se le van bien rápido. Así es lo bonito. Es muy importante. Estamos culminando, tenemos su última pregunta. No, sin antes el licenciado Roque, haya sido agradecerle por aceptar la invitación en nombre de todo el grupo, ¿verdad?, de PREUS, como requisito para graduarnos también de la carrera de licenciatura en educación comercial, profesorado. Queremos agradecerle, ¿ya?, por apartar este momento, este tiempo para poder charlar aquí en esta pequeña entrevista con nosotros. Concluyo, luego de escucharle, ¿cuál ha sido la técnica? Queremos aprender eso, ya vamos a ese campo nosotros. ¿Cuál ha sido la técnica que usted ha utilizado en el proceso de impartir su saber, su conocimiento? Pues, bueno, siento que para mí se me ha facilitado a veces que cuento con experiencia. A los estudiantes les gusta que nosotros compartamos los conocimientos teóricos con la experiencia y, pues, hablando de otras técnicas, pues, me parece que una técnica que me gusta es aprender haciendo, ¿va? Es una de las mejores técnicas, pues, porque el estudiante está, además de darse el conocimiento teórico, pues, también lo pone en práctica para un mejor aprendizaje. Eso es lo que yo podría decirle. Muy bien. Muchas gracias, licenciado Roca Vallecillo, por esta oportunidad de poder compartir con usted y poder escuchar acerca de su viva voz cada una de las respuestas a esta pregunta que hemos formulado para que cada uno de nosotros podamos conocer un poco más de usted. Le agradecemos, ¿verdad? Nosotros, muy agradecidos también con Dios y con ustedes por poder escuchar esta pequeña entrevista. Y así a todos, cada uno de los compañeros también y al técnico, ¿verdad?, de este video. Agradecerle también por el tiempo y por ese profesionalismo a la hora de hacer entrevista. Lic, muchas gracias. Quedamos despedidos, ¿verdad? Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.